¿Cuál historia Wishbone está soñando hoy? En tan pequeño perro hay gran imaginación ¿Cuál historia Wishbone valdrá la pena mirar? La ley en un libro me parece familiar Mueve la colita, la aventura va a empezar Con tu fino olfato, tras el rastro siempre vas ¡Vamos Wishbone! ¿Cuál historia Wishbone? ¿Cuál historia Wishbone? ¿Cuál historia Wishbone? ¿Cuál historia Wishbone? ¿Cuál historia piece? ¿Cuál historia? ¡Therebas! ¿Cuál historia? ¡hhhh! ¿Cuál historia?